Hola, bienvenidos de regreso a Lam Rim. Estamos en Diamond Mountain. Gracias a todos, especialmente a Tim, Pau, Pachi, Ale. Ale, Janice, Yelce. ¿Y cómo te llamas? Yigme. Este es un Lam Rim muy emocionante, me encanta. Porque finalmente llegamos a donde vamos a hablar de Bodhichitta. Después de 10 años de estar trabajando en este libro, finalmente alcanzamos la parte de Bodhichitta. Hemos hecho 36 retiros ya a lo largo de 10 años. Y esta es la edición número 37. Y siento que como que estamos en una tina después de pasar por la impermanencia y los sufrimientos de todos los reinos y cosas así. Finalmente nos toca hablar de cosas hermosas como la Bodhichitta y ser un Bodhisattva. Así que metámonos de lleno a esto. Este es una herramienta usada por los maestros budistas donde te venden una idea, como en los Estados Unidos, como los que venden un carro. Vas a un lugar y las personas son muy buenas. Cuando sales de ahí, sientes que es hasta algo patriótico comprar ese automóvil, que los que venden los autos son Bodhisattvas y solo quieren que tengas tú ese auto. No sé, es muy difícil no poder escucharlos. Son muy convincentes y eso es lo que hacen. Y te juzgan inmediatamente y saben cómo hablarte desde la primera vez. De cualquier forma, es una tradición en el budismo que tú vendas una gran idea y hablas acerca de lo increíble que es. Y creo que vamos a disfrutar este Lam Rim en particular porque se trata, es toda una labor de ventas acerca de por qué obtener la Bodhichitta es tan increíble y por qué es tan increíble tener Bodhichitta. Para mí es divertido y va a ser un retiro muy divertido. Y hoy, creo que vamos a tener una clase especial después de esta clase. Vamos a tener una discusión especial entre yo y Dr. Wu acerca de la práctica del Buda de la medicina y dónde encaja en el Lam Rim con lo que estamos estudiando ahora. Vamos a hacer una hora de eso y luego vamos a regresar con los beneficios de Bodhichitta. Creo que es importante. Yo soy afortunado porque no era un budista cuando primero escuché estas enseñanzas. Acababa de llegar a Asia. Estaba en mis primeras clases. Había un geshe enseñando, geshe nāwāndārgyi, y él tenía un traductor, Sharpa Rinpoche, que está en el linaje de Vajayogini. Yo no sabía nada. Y había como 20 hippies de diferentes países. No sabíamos nada. No sabíamos nada. Así que había muchos entendimientos incorrectos. Al principio, el traductor era muy joven y el geshe tenía un dialecto del este muy extraño del Tíbet. Así que todo fue un estudio como en un entendimiento incorrecto. Aprendíamos palabras y todos hablábamos acerca de ello de una manera equivocada por un par de semanas. Y luego finalmente llegaba alguien y decía, no, ya me di cuenta y no es eso. Y bodhichitta es una de esas palabras que nos llevó unos meses de cifrar qué es lo que no es. Bodhi significa Buda y chitta significa mente. Todos lo llamaban la mente iluminada o la mente del Buda y era confuso porque se supone que lo tienes que obtener, se supone que lo tienes que estudiar para convertirte en un Buda. Pero si lo tienes, ¿cómo no eres un Buda si ya tienes una mente de un Buda? Era muy confuso. Toda esta transmisión del budismo para estos hippies en el Himalayas, aquellos que llegaron al Himalayas, algunos llegaron en camión a través de Irán y Turquía y realmente no sabíamos lo que estaba pasando. Tomó tanto tiempo para descifrarlo. Bodhichitta no significa la mente de un Buda, significa el deseo de convertirte en un Buda. Aquí chitta significa el deseo, la aspiración de convertirte en un Buda. Pero entonces estaban diciendo, por eso vino al Himalaya, por eso me dio diarrea toda esta semana, porque tengo el deseo de convertirme en un Buda. Entonces, ¿por qué tengo que estudiar eso? Por eso estoy aquí. Y luego decían, no, 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 hay la verdadera y hay la casi que es verdadera. Es la Bodhichitta de cana de azúcar, la de piel de caña de azúcar, que sabe dulce, pero no es realmente Bodhichitta. Entonces, Bodhichitta no es la mente de un Buda. Y la mente de un Buda significa que quiero ser una mente de un Buda y hay una que es real y hay una que no es real. Hay una mente de Buda que quiero ser que es real y otra que no es. Nos confundíamos. Y el traductor no hablaba mucho inglés. No sé, pero lo aprendimos mejor porque nadie entendía nada. Y teníamos que descifrar cosas. De esa manera aprendimos. Creo que hay un punto aquí. Hay un punto donde tienes el verdadero deseo de convertirte en un Buda. Y luego hay una pregunta. ¿Tiene que ser una experiencia directa, cósmica? ¿Tiene que suceder algo? Quizás mientras tus canales están abiertos. Quizás mientras tu prana está corriendo libremente. Quizás después de percibir la vacuidad directamente. ¿O obtienes la Bodhichitta antes o después de eso? Y hay como, existe una super-Bodhichitta donde puedes ver a todos los seres en el mundo, en el universo, o algo así. Todas estas preguntas surgieron y vamos a tratar de hablar de ellas. Y creo que lo primero que tenemos que decir es que Bodhichitta no es que ya estás iluminado. Bodhichitta es lo que te hace. Van a haber 10 diferentes puntos de venta de la Bodhichitta. Y mientras los vamos repasando, los diferentes anuncios van a empezar a entender lo que es mejor. Y la primera forma de aproximar esto, tradicionalmente, es darnos cuenta de lo increíble que es tener Bodhichitta. creo que va a ser un retiro muy divertido porque solo es 15 clases de hablar de lo increíble que es tener Bodhichitta, lo increíble que es tener eso. Y al aprender lo increíble que es tenerlo, vamos a aprender cómo obtenerla. Y no es fácil. Hablan acerca de esto en el retiro. Acerca de Arya Sangha, que trabajó por 12 años en una cueva para obtener Bodhichitta, y dicen que no es fácil. No es como que vas a escuchar un retiro y ya vas a tener Bodhichitta. No, requiere mucho trabajo. Creo que es como aprender piano o algo. Requiere mucho compromiso y va a tomar tiempo y es difícil. No es que solo te puedes sentar y empezar a hacerlo. Toma mucho trabajo. Tienes que esforzarte, pero vale la pena. Estas 10 cosas increíbles te van a suceder si la obtienes. Así que la primera cosa increíble que te sucede, que lo cubrimos en la clase anterior, el retiro número 36, digan Te Ching Ki Du Ko. Voy a repasar el idioma original. Primero, porque es una gran bendición. El maestro que enseñó este texto, Pavon Karimpoche, en mi opinión, es probablemente uno de los mejores maestros. Y es increíble, un maestro increíble, que fue capaz de enseñarle a personas normales. Él era un geshe de mi universidad, Kiel Rung Phen Seng, en el monasterio de Sera May, el mejor monasterio tibetano. Estoy bromeando. No, no, no estoy bromeando. Y él también era un lingshe geshe, que es mi nivel de geshe. Él era, no era el geshe más, más, más alto, clarampa, pero él era un lingshe geshe. Quizás se llama geshe de segundo nivel. Y él era conocido por su habilidad de poder transmitirle las enseñanzas a las personas normales. Entonces, él era muy popular con las personas normales de tibet, con los agricultores, los pastores, la gente de negocios, los militares. Él era muy famoso porque tenía la capacidad de hablarle a la gente normal, ordinaria. De cualquier manera, el libro que escribió, la enseñanza que dio, fueron 24 días, fue editada por Trillán Rinpoche, que fue el maestro de mi maestro. Y él era un gran escritor y un gran pensador. Y creo que pasó 10 años escribiendo la transcripción y arreglando la transcripción. Creo que este libro es el ejemplo más grande de la literatura tibetana que hay. Es el libro más increíble escrito en idioma tibetano. Y el idioma es el más grande que se escribió en tibetano. Y después de eso, debido a los problemas políticos en Tibet, el nivel del idioma bajó. Y creo que este va a ser el ejemplo más grande de la escritura tibetana que existió en la historia. Les voy a enseñar directamente del libro. Y no es para ustedes, también es para las generaciones futuras que quizás no quieran aprender. Si no, se va a perder esta tradición. Mi maestro lo enseñó por 30 años. Lo enseñó tres veces. Como yo era su asistente, ¿cómo lo llaman? Su esclavo. Me tocó escuchar los tres veces. Fui la única persona que escuchó los tres veces cuando la enseñó. De cualquier manera, fue un honor poder ser capaz de hacer eso. Así que la primera, ya la cubrimos la clase anterior. TONG CHEN significa Mahayana. TONG CHEN significa el gran vehículo, personas de grandes capacidades. Estábamos hablando acerca de las mamás. Las personas que son mamás tienen más capacidad. Yo no he sido mamá en esta vida, pero he observado que las mamás tienen más capacidad. Son más capaces y de ayudar a más personas. Tienen la capacidad de abandonarse a sí mismos para ayudar a otros. Hay otro segundo virus en Sedona y es el virus de los bebés. Todos están teniendo bebés. Y de cierta manera es muy molesto para mí porque un traductor se pierde por 10 años. Entonces tengo que soportar malas traductoras, malas traducciones mientras está creciendo el niño. Pero de otra forma, obtienen algo, especialmente los hombres. aprenden algo, aprenden a no ser egoístas, aprenden a entregarse por alguien más. Y al final, creo que los hace un gran traductor. Así que no me importa de esos 10 años de mala traducción. Pero si tuviste un hijo y has hecho esos sacrificios, entonces eres una persona diferente. Eso es como Mahayana, Dekshin. Jungo significa que una vez que obtienes la bodhichita, una vez que obtienes ese deseo de convertirte en un Buda para beneficiar a todos los seres, ya entraste a Mahayana. Estás en una clase diferente de personas. Y no sé la manera que crecí. En Princeton estudié budismo. Y saben, hay las escuelas históricas de Mahayana, y las escuelas históricas de Hinayana, de Theravada. Y es una escuela diferente. Y no sé, en Princeton era como muy seco. En Princeton la diferencia entre las escuelas era muy seco y aburrido. Yo todavía me acuerdo lo aburrido que era. Así que si ustedes me dicen, así que si tienes esta bodhichita, ¿vas a ser Mahayana? Eso no es tan emocionante. Es solo una escuela diferente. Vas de una escuela seca a otra escuela seca. ¡Guau! Y ahora ya eres Mahayana. No es así. En la manera de experiencial no es así. Mahayana no significa una escuela diferente de budismo. Lo que se refiere es que te unes a un grupo muy selecto de personas. Te unes a un grupo muy inusual de personas. Lo decimos un poco, lo hacemos un poco en DCI. Tenemos esto que es el Club de Diamante. Cuando hacíamos el tour alrededor del mundo antes del virus, quizás había cinco, diez, seis o diez personas en cada país que eran personas que se invitaban a unir al Club de Diamante. Y eran personas extraordinarias. Y esas personas en diferentes países era increíble. Porque básicamente tomabas a las diez personas más increíbles de veinte países diferentes y luego los juntabas, los aventabas juntos. Y era una experiencia especial. Lo que estoy tratando de decir es que tomas un país de 100 millones como México o de 1.4 billones de personas como China o 1.39 billones como India que creo que va a pasar a China en esta década en cantidad de personas y tomas tres o cuatro personas de esas personas especiales. Ese va a ser un grupo muy inusual de personas. Ahora, si tomas de cada planeta, quizás diez personas de cada planeta, entonces piensen en eso como Mahayana. Es un club. Es un club. Es un... ¿Cómo dicen? No exactamente, pero es un club muy exclusivo de personas inusuales que han tenido cierta experiencia. Y esa experiencia es una experiencia directa de bodhichitta. Y eso es... No sé. Todo lo que quiero decir por las siguientes 15 clases es una cosa. Si tienes esa experiencia de verdadera bodhichitta, de bodhichitta real, entonces tienes la experiencia de saltar de planeta a planeta, billones de planetas, billones de planetas habitados, tienes esta experiencia extraña de brincar de planeta a planeta conociendo a todas las criaturas vivas directamente, todos los pescados, todas las aves, todos los humanos, directamente. Los conoces, perdón, uno a uno. Y estableces un lazo con ellos y estableces un compromiso con ellos. Piensen como brincar y comprometerte, brincar de planeta a planeta y hacer una conexión personal. Creo que hay 100 billones de animales en este planeta, por ejemplo, 80 billones o algo así. Los conoces directamente. Haces contacto con ellos, con cada uno individualmente. Y luego te convierte, esa experiencia te cambia. Eso es Mahayana. Eso es Mahayana. No es una escuela de budismo. Eso no es. Mahayana significa que hiciste una conexión personal con incontables billones de personas, de seres. Y has hecho un compromiso con ellos, un compromiso amoroso, similar al que hace un padre con su hijo. Más profundo, de ayudarlos. Y eso se pone en un club especial. Y ese es el primer argumento de venta. es que te vas a unir a un club muy exclusivo. No significa excluir a otros. No es exclusivo en ese sentido. Es solo que, si solo aprendes estas instrucciones y si solo intentas hacerlas, entonces algo te va a suceder. Como un ser. Y te vas a convertir en un diferente tipo de ser. Te vas a convertir en un ser Mahayana. Es como una diferente evolución de una persona en algo más elevado. Es un ser que está cercano a Dios o algo así. Es una cosa muy hermosa. Y es un grupo muy pequeño que lo puede lograr. Incluso escuchar las instrucciones, incluso sentarte a través de estas clases por los siguientes diez días y escucharlo, es extremadamente inusual. Debes de estar cerca a esto. Si escuchas acerca de ello. Porque si no escuchas acerca de esto, no lo enseñan en Princeton. No lo aprendes en ningún otro lugar. Debes de ser una persona inusual y debes de estar muy cerca a la puerta, a la puerta del club para unirte a ese grupo de personas, para entrar a esa casa club de Mahayana. Debes de estar muy cercana si estás escuchando estas instrucciones. Así que abre tu mente, abre tu corazón, escucha. Se escucha imposible. Se escucha así como Geshe-la. Eso está muy bien, pero no soy ese tipo de persona. No soy especial. No soy una persona entre un millón o entre diez millones. Yo solo soy yo. No soy tan especial. Pero él va. Favonka Rinpoche va a enseñar por qué sí lo eres. Y si estás escuchando a esta plática ahora, ya prueba que estás cualificado para ser un saltador de planetas. Estás muy cerca. Por definición, estás muy cerca si estás escuchando a esta plática. Así que relájate. Relájate. Aprende las instrucciones y luego inténtalo. Y es tan divertido. Es increíble brincar de planeta a planeta y conocer a todos y hacer este lazo con ellos. Eso significa unirte al Mahayana. Ese es el primer argumento de Vente y hablamos de él en el retiro pasado. Vamos al segundo. Ustedes tienen una imagen para mí del primero, ¿verdad? Me gusta llamarlo o unirme al equipo de tenis. Tim, tengo una escena. Estoy viendo las escena sobre el escena de teléfono. Sí, ahí está. Pero, sí, ahí está. Sí, no sé, esto significa mucho a mí. Porque yo pasé muchos años en la escuela tratando de entrar al club de tenis. Solo eran 10 personas. Yo era el número 10 y medio o algo así, pero logré entrar. Es como, es un grupo exclusivo de personas. Y ese es el tipo de sentimiento que quiero que sientan. Si trabajan duro, pueden lograr entrar a ese equipo. Y es difícil y requiere de trabajo arduo. Muy bien. Vayamos al segundo beneficio. Mostremos primero la imagen, por favor. Tenemos una imagen. Este es como obtener tu posgrado de la universidad. Fue gracioso. Cuando estaba en Princeton, no pude ir a la graduación porque tenía que trabajar. Tenía una beca y esa era la última semana de trabajo. Y luego pagué mis deudas el día que me fui en efectivo. Y trabajé tres, tuve tres trabajos por cuatro años. Bueno, de cualquier manera. No me tocó ir a la graduación. Solo estaba acomodando las mesas para el brindis. No me tocó ir a esa graduación. Pero no hace mucho, mis amigos en México me invitaron al Congreso en la UNAM. ¿En UNAM? Sí. Es la universidad más antigua en Norte y Sudamérica. Y tiene 30,000 estudiantes, creo, en total. Así que me dieron ahí un doctorado. Y me sentí tan honrado de recibir un doctorado en el Congreso. Pero luego me empezaron a llamar doctor, Dr. Roach. Y se escuchaba muy raro, Dr. Roach. Y realmente no usé el doctorado después de eso. Pero es el posgrado después de mi nombre, aunque ya tuviera un geshe, se sentía bien. Se sentía como un gran honor para ir ahí y traer un traje especial. Y todos estos gatos gordos, peces gordos. Todos estos gatos gordos, peces gordos. Me estaban dando cosas y nos convertimos amigos. Y de ahí salió Green Stretch Pen. Y de ahí surgió, en este intento de ayudar a todos los niños en México. Pero lo que quiero decir es, es bonito recibir un título. Se siente bien cuando te dicen, eres un geshe, tienes un posgrado. Y ese es el segundo beneficio, ¿cuál es el título del título? Bodhisattva. Y, sabes, no sé de ustedes, esta palabra bodhisattva es tan hermosa. No sé ustedes, pero hay una canción en los tiempos de los hippies que decía bodhisattva. Solo la palabra bodhisattva se escuchaba tan dulce y no sabíamos qué significaba, pero era una palabra muy hermosa. Y un sonido muy hermoso. Sí, me gustaría que me llamaran un bodhisattva. Ese es el segundo beneficio. La gente te va a llamar bodhisattva. Recibes tu título de bodhisattva. Se le agrega tu nombre. Y yo sé que se escucha raro. Ay, deberías de trabajar duro para tener bodhichitta porque te van a llamar el bodhisattva Alex o bodhisattva Yanis. Y se escucha medio artificial. Geshe-la, es más importante ser bodhisattva que te den el título de bodhisattva, pero es agradable. Se siente bien cuando alguien te ve y dice, oh, viene a un bodhisattva. Y es la cosa verdadera. Tendemos a pensar que si alguien es una buena persona, te hace un café a las cinco de la mañana, dices, esa persona debe de ser un bodhisattva. Pero que te llamen un miembro del club de las personas que saltan a los planetas. Yo estoy en el club de las personas que saltan a los planetas. Billones de planetas. Y ser reconocido por alguien más como un bodhisattva y ser llamado un bodhisattva, es una cosa que se siente muy bien, especialmente si es cierto. Se siente increíble. Me gusta. Yo estoy feliz de ser el señor bodhisattva Geshe Dr. Roach. No es... Bueno, en todos modos. Así que vayamos al texto. Vamos a repasar el texto ahora. Los estoy forzando a que repasemos el texto. Lo he estado haciendo por diez años. He recibido diez años de quejas de la gente que no quiere repasar el texto. Dicen que es muy difícil. No quiero aprender eso. Solo enséñame la cosa. A mí no me importa. Solo cállense. Voy a enseñarles el texto. Pone una gran semilla en tu mente. La gente que escribió estos textos son bodhisattvas. Y esto es lo que ellos decidieron escribir. Y es increíble. Es increíble. Así que el propósito de este retiro es poner semillas en tu mente. Probablemente no vas a hacer un bodhisattva para cuando se termine el retiro, pero habrá semillas en tu mente que se van a abrir en que seas un bodhisattva. Y de hecho, si eres muy tonto para sentarte y escuchar todas estas pláticas, vas a recibir unas semillas imparables. Así que si te sientas y tomas este retiro, vas a recibir estas semillas. ¿Qué tan pronto? Depende de ti, pero vas a obtener estas semillas. Y muchas de las semillas son transmitidas a través de la sabiduría antigua, a través de los libros antiguos. Y realmente creo que es extremadamente importante que te sientes y tomes clases de un verdadero linaje. Y una cosa que puedo decir, sin orgullo o sin exageración, es que este es un linaje verdadero. Este linaje se ha llevado por 2,500 años, 100 generaciones, de manera pura, de manera muy, muy pura, extraordinariamente puro. Y si solo te quedas ahí, te mantienes ahí, te vas a convertir en un bodhisattva. Y estas son las instrucciones correctas. Y tienen un verdadero linaje. Y estamos honrando ese linaje al aprender esos idiomas antiguos. No tienes que aprender tibetano o sánscrito chino. No tienes, pero escucharlo es una semilla muy poderosa. Y vas a obtener esa experiencia mucho más rápido de brincar. No hay una experiencia más divertida en el mundo. Yo creo que, salvo percibir la vacuidad directamente, que brincar de planeta a planeta y conocer a todos en el universo, no hay nada similar. Una vez que tienes esa experiencia, es muy difícil que puedas tener un mal día. Puedes tener un medio mal día, pero no un mal día. Es como, ¿a quién le importa algo más si ya conociste a todos en el universo y hiciste un compromiso que hace una madre con un hijo? ¿Cómo vas a tener verdaderamente un mal día? Ok, aquí vamos. Ok, aquí vamos. Primero tenemos una cita. chan jiu sum kye gyur ma. ¿Ustedes están listos con el tibetano ahí? Aquí vamos. Muy bien. Nyi pa ni, justo arriba de eso, significa que aquí está el segundo beneficio. Y significa que tú tienes el título del Señor Bodhisattva o Señora Bodhisattva. kye chi kyi. Si obtienes yang chu shem, que significa bodhichitta, kye gyur na. Si surge en tu corazón. kye chi kyi. En un solo chasquido de dedo. khor way tsun rar dangpay, una persona que está encadenada en la prisión de Sansara, que está encadenada en un cuerpo mortal que se va a morir y que se va a derrumbar. De eso hablamos las personas de mi edad. Cuando nos juntamos, hablamos de doctores. ¡Ay, tengo este nuevo doctor! ¡Wow! Así que estamos encadenados a este cuerpo. Si tienes 50 o 60, no sabes de lo que estoy hablando, pero llegarán a esta etapa. Se siente que estás encadenado a un cuerpo mortal, que así están en un solo instante. Incluso una persona que está encadenada a un cuerpo mortal. yam tak significa esas pobres personas que están encadenadas a un cuerpo mortal. DE SHES NAMS KYIS SE. 3ª línea. DE SHES NAMS KYIS SE. SHES BYED CHA. Te llamamos una hija o un hijo de los Budas. Aunque estés encadenado a un cuerpo mortal que se está muriendo, si tu cuerpo no se está desbaratando aún, lo peor es que todavía ni lo sabes porque sí lo está. Si respiras, te estás derrumbando. Se convierte más obvio después de un tiempo. Pero incluso esas personas que están encadenadas a un cuerpo que se está derrumbando, que se está muriendo, si pudieran tener esta experiencia de bodhichitta, todos los Budas dicen, ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hija! 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 Incluso aunque estés encadenado a un cuerpo que se está muriendo, los Budas están tan orgullosos de ti. ¡Ese es mi hija! ¡Ese es mi hija! ¡Ese es mi hija! Entonces, ese es el segundo beneficio. Te llaman un bodhisattva o Gyalse. El hijo de los Budas. El hijo de los victoriosos Budas. Bonito nombre. Un nombre muy bonito. Te van a llamar. Así que yo diría que la siguiente imagen, si ustedes la tienen, de un padre abrazando a su hija, así es como me lo imagino. No es que obtienes un papel que eres un bodhisattva oficial, ahora eres bodhisattva, está escrito que los Budas te dieron tu título y ahora lo puedes agregar a tus títulos. No es solo esto. Es que entres a una nueva familia. Tienes un nuevo estatus. Ahí está la imagen. ¿Hay alguna manera de descargar el chat de mi pantalla? Así que me gusta esta persona, este tipo. Me gusta imaginar que este padre es un Buda y que está abrazando a Gyalse, que está abrazando a su hija o a su hijo, su bodhisattva, su nuevo bodhisattva. Es increíble. Es increíble que tú tienes un nuevo título y te llaman bodhisattva. Eso es increíble. Pero para mí lo que es más importante es que te conviertes Gyalse, que significa que te conviertes en un hijo oficial o hija oficial de la familia. Es como una familia de mafia. Te uniste a la familia. Ya estás en la familia. Ahora ya eres Ghamino o algo así. Eres parte de la familia. Y piensen en cómo se siente esto, que los seres iluminados del mundo que están sentados en la playa contigo te abrazan y están tan felices porque eres parte de la familia. Y eso para mí, eso es más importante que el título bodhisattva. Sí, eres un bodhisattva. Sí, eres un bodhisattva. Pero más importante, eres un yinoputra. Eres su hijo especial. Y te abrazan así. Y ser abrazado por los Budas y llamarse y que te llamen su hijo es una experiencia hermosa. Unirte a esa familia. Ser reconocido como un miembro de la nueva familia, como que te casaste a la familia de los Budas. Es un sentimiento increíble. Por cierto, esa cita de arriba fue de la guía del estilo de vida de un bodhisattva de Master Shantideva. Y en esta sección, Pabongka Rinpoche se va a apoyar bastante en Master Shantideva donde se habla acerca de los beneficios. En su libro se habla acerca de los beneficios del bodhisattva. Así que Pabongka Rinpoche, muchas de las citas van a ser tomadas de la obra de Shantideva. Y si puedes estudiar la obra de Shantideva, es extremadamente importante. Esos son los cursos ACI 10, 11 y 12. Y son muy importantes. No tienes ninguna excusa para no estudiarlos. Por cierto, he estado recibiendo muchas preguntas. Bueno, ahora ya que nos diste Medicine Buda y el Lam Rim y las clases de Mixed Notes, es demasiado Geshe-la. Me empiezo a sentir abrumado. Y yo digo, no me importa, ¿ok? Es mejor estar abrumado que morir, ¿ok? Así que no me importa. Tú tienes que comer lo más que yo te pueda alimentar. Lo tienes que hacer. Lo siento. Me estoy recordando un momento en mi carrera de negocios, de diamantes, donde el dueño de la compañía llegó y me dijo, ¿cuánto te toma comprar 10 mil millones? De hecho, se están quejando de eso. Te toma dos semanas. Bueno, me toma como dos semanas. Lo quiero en 24 horas. Y yo le dije, no puedes comprar 10 mil diamantes en 24 horas. Y me dijo, FedEx entrega 25 paquetes en una noche. Tú puedes comprar 10 mil diamantes en 24 horas. Y me dijo, solo hazlo. Le dije, no es posible. Me dijo, a ver, enséñame tu título aquí. Si eres un gerente, pues, organízalo. Y salte de mi oficina. Eres un gerente, así que organízalo. Eres un bodhisattva, así que tienes que lidiar con eso. Vas a recibir muchas enseñanzas. Deberías estar feliz. No deberías estar... No deberías estar quejándote. Alguien se quejó conmigo. Geshe la vivo en una casa de campaña. Todos los cursos que escribiste requieren mucho espacio. No tengo tiempo para dormir. Pues no me importa, duerme afuera. O sea, tienes que enfrentarte con esto. Si eres un gerente, pues, organízalo. Más adelante, luego me vas a agradecer. Todos los padres dicen eso. Más adelante me vas a agradecer. Aquí hay una línea muy famosa por Shantidegua. ¿Los chicos? Es muy famosa. Es parte de la ceremonia de votos de Bodhisattva. De hecho, si solo dices esas líneas, supuestamente puedes obtener los votos de Bodhisattva, por lo menos el voto de compromiso. PHYIR RING SANGS KYI YRIGS SU SKYES Hoy me he unido a la familia hermosa de los Budas. SANGS KYI SE SE DAG YUR TO Me he convertido en un hijo de los Budas. Y esa es otra vez una línea muy famosa acerca de Shantidegua. Quiero leerles toda la línea. Su versión, que no es la versión que se usa hoy en día en Tíbet. Aquí vamos. PHYANG DU DAG TSE BRUG YOD MI SIP PA LAI PAR THO No está en el texto, ¿ok? PHYIR RING SANGS KYI RIG SU SKYES SANGS KYI SE SE DAG THEN GYUR THAN NI DAG KYI CI NAS KYI RIR TAM THUM MI LAS TZAMS TE Muy famosa. La voy a traducir rápidamente. PHYANG DU DAG TSE BRUG YOD Finalmente hice algo útil con mi vida. MI SIP PA LAI PAR THOGS Ahora puedes decir que realmente he tenido un nacimiento humano. ¿Por qué? Porque hoy me uní a la familia de los Budas. SANGS KYI SE SUD, SE SUD DAG THEN GYUR Me convertí en un hijo de los Budas hoy porque tomé mis votos de Bodhisattva. THAN NI DAG KYI CI NAS KYANG Ahora tengo una responsabilidad extra. RIG DANG THUM PAS LAS TZAMS TE Tengo que comportarme de una manera que refleja bien cómo se comporta mi familia. No puedo avergonzar a mi familia. Acabo de ser aceptado una nueva familia. Ahora soy un miembro de la familia de los Budas, un miembro del clan de los Budas. Tengo una nueva oportunidad de avergonzar a mis nuevos padres si actúo de manera egoísta. Si no sacrifico, perdón, mis deseos por otros, por los de los demás, entonces voy a avergonzar a mi familia y ellos van a desear que no me hubiera unido a esta familia. THAN NI DAG KYI NI KYANG RIG DANG THUM PAS LAS TZAMS KYI MI TZUM PAS LAS TZAMS RIG DANG LAS TZAMS Por lo tanto, prometo que nunca voy a ñokpa a mi familia. Ñokpa significa si le haces a alguien un capuchino muy rico y por accidente le echas ahí, le echas como aceite de motor, que es como que lo adulteraste con alguna basura, eso es ñokpa. No voy a adulterar la familia de los Budas con mis tonterías. Voy a ser un buen niño. Voy a hacer que mi familia esté orgullosa de mí. Muy bien, regresamos al tibetano. ¿Están listos? SHEPAD THAR GYAL BA'I SES SU BROS MI BROS DI LA RRAG LAS TE La gran pregunta en tu vida es es si te aceptaron en la familia o no. DE MA SKYES NAS NGON ZHES DZUR TZUR DEN PA'ANG No me importa si puedes leer la mente de los demás. No me importa si puedes volar en el cielo. RIG NAS NAS No me importa si tienes un doctorado en todos los temas del mundo. DONG NGYIS NGON ZHES DZUR TZOR PA Ni siquiera me importa si has percibido la vacuidad directamente. NGON ZHES PA PA MA SOGS No me importa si has eliminado tus aflicciones mentales. CHANG DU SEMS PA Si no tienes esta actitud, no te llamamos bodhisattva. No te pueden llamar bodhisattva. Puedes percibir la vacuidad y no ser un bodhisattva. Puedes volar por el cielo y no ser un bodhisattva. Puedes sanar a las personas y no ser un bodhisattva. Y NO SER UN HIJO DE LOS BUDAS Y NO SER UN HIJO DE LOS BUDAS Y NO SER UN HIJO DE LOS BUDAS Y podemos decir que no te has unido a la familia aún. ¿Has saltado a los mundos o no? Esa es la pregunta. Siguiente párrafo. Me gusta este. Tienen la imagen de este animal, este animal muy guapo. Ese es un burro. Burro es diferente. Este creo que es una mula. Es doloroso. Manténganlo allí. SEMS DI GYUL LA SKYED PA NA Si obtienes bodhichitta en tu corazón, DE GYI BHAG SOGS DUN DRO DANG YUN TAN GZHAN MED PI LLEN PA PHONG PO DANG DRA BA ZHIG YIN YANG TE CHEN GYIS DRO'I TSUN Puede ser un perro. Puede ser un puerco. Puede ser tan tonto como una mula o un burro, pero ¡aún eres parte de la familia! TEG CHEN GYI, CHE ZHED TSUL. CHE ZHED TSUL significa que has sido aceptado como miembro de la familia. Me encanta este párrafo. Cada párrafo de este texto está lleno de significado. Pudieras tomar un párrafo y pudieras meditar en ello sobre una semana. Fue muy difícil para mí escoger qué párrafos son más importantes. Es muy, muy difícil. Cada párrafo es increíble y exquisito. Así que, esto significa... Miren, todos somos humanos. Todos tenemos errores. Pero si pasas toda tu vida, la cual ya lo he pasado, tratando de ser una buena persona y fallas muchas veces, entonces te empiezas a sentir como un idiota o como un burro o como un caballo o como una mula. Te sientes como un idiota espiritual porque realmente lo intentaste y aún así tienes malos hábitos que no puedes eliminar y malas actitudes que no te puedes deshacer de ellas. Y muchos damas pasan su vida tratando de arreglarte y te sigues sintiendo como un idiota. Entonces hay esperanza. Pabongka Rinpoche dice, hay esperanza. Incluso ustedes que han intentado tanto, por tantos años, de mejorar y te sientes como que no has logrado mucho progreso, aún puedes ser parte de la familia. Los amamos a ustedes. Especialmente disfrutamos darle la bienvenida a nuestra familia, a las personas que tienen malos hábitos que no pueden eliminar. Pero mientras salten algunos planetas, pueden estar en la familia. No tienes que ser perfecto para estar en esta familia. No tienes que ser perfecto para ser un bodhisattva. Un bodhisattva está estudiando cómo ser perfecto, pero no son perfectos aún. La razón por la cual te conviertes en un bodhisattva es para aprender cómo ser perfectos. Así que nos amamos a los bodhisattvas imperfectos. Porque si eres un bodhisattva perfecto, eres un Buda. No tomamos Budas en la familia. Ya son familia. Queremos bodhisattvas. Los bodhisattvas son personas que son imperfectas y que tienen malos hábitos con los cuales han estado luchando por décadas, muchos años, y han roto todos estos votos que su lama les dio y no han sido capaces de hacer su práctica. Y Netflix se apoderó de su mente. Amamos a esas personas. Estas son las personas que queremos en la familia. Queremos a bodhisattvas que están intentando ser buenos. ter ning sang yu ni su kyi. Hoy le damos la bienvenida a la familia de los Budas, a personas imperfectas que quieren ser perfectas. Y eso es lo que realmente queremos. Y eso es a las personas que realmente estamos buscando. Así que vamos a pararnos aquí. Y vamos a detenernos hoy aquí. Perdón, vamos a tomar un break. Y vamos a correr por un café e ir al baño. Y vamos a regresar en diez minutos. Y vamos a tener una muy buena conversación con Dr. Wu acerca de la práctica del Buda de la Medicina. Y nos vemos a ustedes, bodhisattvas, en unos diez minutos. Gracias.